¿Qué pasa gente? Aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal, hoy vamos a jugar a Brawl Stars y hoy vamos a hacer unas cuantas partiditas y bueno pues ahora estaba jugando con un amigo mío y bueno, hoy han puesto una nueva skin de Jesse, que es esta, pues mira la voy a probar me la pongo, me han puesto misiones, a ver, las voy a ver pero, tu pobre se estará rayando, vale, listo ya subo un poco el volumen, para que lo oigáis bien intentaré no tapar la salida del sonido así mata, oh, vale, este de esto es muy raro aquí irá muy bien un Barley ya te lo digo yo sin ningún tipo de oro pero yo normalmente he matado a este pero aunque este lo voy a intentar matar a ver, por favor, pongo esto aquí si el Frank me da muchos tiros no tendríamos que tener muchos problemas a ver, por favor porque es que no vayas, tío compañero yo voy abortamos misión lo tengo esto aquí por favor vete, vete, vete no, 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 no me mataron wey y a mi compañero también y a mi compadre también vete vete lleva un poco una mala skin no, en plan es muy mala el genio no sé para mí vuelvo a la sala a ver a ver a ver a ver sí va, hacemos otro va listo bueno, espera me voy a cambiar me voy a poner a Barley no no me voy a poner a Frank que quiere que me ponga Frank pues yo me ponga Frank va, listo ay tío se me ha tirado solo qué bueno un gale madre mía, tú a ver yo, muévete esto que es un gale es esto un gale muere no muere no muere que muera no muere que muera que muera que muera ay ay muévete ay que mal no tío lo acabo de hacer mal ay tío muévete vale por favor por favor mátalo estos toques va mierda muere muere jamás perfecto voy a abrir una copa de del de mátalo mátalo No, no. No, que falso este juego. Esto es muy falso, tío. Yo no, tío, que falso. A ver, voy a decirle a ver si quiere balón. Braulo. A ver, ¿qué me ha dicho? F. A ver, me voy a poner. O. No sé qué hace el gadget. No tengo ni idea. Lo voy a tirar porque no sé qué hace, pero no sé. ¿Qué es? No lo entiendo. Ah, me parece que es algo del cañón. No me acuerdo muy bien, pero me parece que sí. A ver, por favor. Para ustedes. Vale, sí, veis que me deja. Vale. No, tú puedes bajar. Ocho, ocho, cero, ocho, ocho. Ah, tú puedes, chuta. Tú puedes. Vamos. Vale. Primer golazo. Voy a tirar el gadget. Ah, explota. Vale, interesante. Es como una bomba nuclear. Bueno, una bomba nuclear. A ver. No, 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 no. Ay, qué bueno. Qué bien que lo hayan hecho. Lo hayan hecho muy bien. Por favor, que se vaya a la torre esa que me cago. No, 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 no. ¡Uf! Ay, qué bueno. Ay, qué bueno. Vamos, ahora al final he limpiado la zona. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Una partida es como pen. Ay, qué pesado. Que se sale. Ay, caza este larva. Vamos a un poco de caza. En eventos, vale. Me miro, ¿qué es? Muy rico Yo es que la Penny No sé, me va muy bien Me gusta La Jessie, la Penny Yo es que casi Se me acaba de bubear La pantalla durante un segundo Por favor, muérete No, tío, no la he matado, en serio Que venga, que venga El señor Me aprecienta, tío Que muy bueno este hombre Ay, por favor Ah, que me han petado El mortero Bueno, el cañón, yo que sé Que sea Vale Me mato Acaba de ¿Qué? Va a explotar Siempre con lo mismo A ver, no, no Tú no puedes morir No Vamos No, Frank Pero que mato Venid, venid A por mí No, no Hombre No, hombre No, vaya Aquí, aquí, aquí Pero no vaya Y si te mato ¿Qué era? ¿Qué era enemigo? Y yo pensándome que era Que era el bachar Hacer ocho 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 Me he olvidado un ocho Perdón Pero por qué le das Ah, no Dale alito Tal vez Ah, vale Quiero jugar esto Es que antes de empezar Le he dicho que pusiéramos Lo que yo diga Porque Estaba grabando ¿Sabes? Hacer un poco de variedad Y no sé si le gusta O no le gusta Y yo que sé Haré el vídeo más largo Es un tío Muy rato Va, va, va Qué rato Ya sé Las ratas Anda Que la ulti Acaba de matar Una peña Azul vida No Encuentro fallos En celés Ahora sí que lo tenemos Más complicada ¿Qué ha sido eso? ¿Pero qué ha explotado? Ha explotado algo No sé qué Lo diga, por favor No lo he entendido A ver Cuando suba el vídeo Ya lo voy a ir a ver ¿Pero qué, qué, qué? Anda, que molaría Que la ulti Del dupla cambiara ¿Eh? Porque Es que es muy rato Tío ¿En serio? Tiro justamente Llevan 44 puntos ¿Pero qué es eso? Anda ¿Y en serio explota? O sea ¿Es normal? Mato al tic Y no mato al tic Dejo a la xeria 26 Y el tic A 300 Ay, qué Y me fijé daño Bueno, al menos 80 Bueno, si en esta caja Me toca algo No sé qué decir Mira ¿Qué me va a tocar? ¿Por qué me hago ilusiones, tío? No sé ¿Qué me hago ilusiones, tío? ¿Qué me hago ilusiones, tío? ¿Qué me hago ilusiones, tío? Es F en el chat Es que me hacen mucha risa ¿Qué pone F? O sea No está en F Hemos perdido Y ya está Ay, no, 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 no Atrapa ¿Qué me hago ilusiones, tío? Baby Baby Que han cambiado la voz De Darley De Darley O cómo se llame, tío No sé cómo se llama No, la voz Pero, pero ¿Desde cuánto hace esto, Darley? ¿Cuándo aparece? Pero, pero mira Que le han cambiado la voz Voy a hacer una cosa ¡Ja, ja, ja! ¡Que he ganado, amor! ¡Pero muévete, muévete! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero qué falso! ¡Pero si me estaba moviendo! ¡Pero qué, qué falso! ¡Pero si me estaba moviendo, tío! Es todo este juego Muy falso ¡Pim! ¡Ah, vale! ¡Que la... ¡Me estoy muriendo! ¡Qué asco! ¡De verdad! ¡No te mueras! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Muere! ¡Let's go, let's go! ¡Vale, va! ¡Tira para atrás! ¡Vale, vale! ¡Tira, tira, tira! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡No voy a para atrás! ¡Ven! ¡Vamos! Y acabo la partida haciendo la última ¡Ah, anda! Que lo han dejado a 800 ¡No vas a dar listos! ¡No vas a dar listo dentro de una partida en todo el vídeo! ¡De verdad! ¡En eventos! ¡Vale, vale, vale! O sea, el carro es muy malo ¡Vale, vale! ¡Vale, gracias! ¡Vale, gracias! Porque el carro es muy malo para jugar ¡Anda, que al darle le han puesto como la voz No sé de qué le han puesto la voz ¡De un robot! ¡De un robot! ¡De una voz! Y algo que no existe ¡Vivo! ¿Eso es a mí? Bueno ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Ya me voy a quedar aquí campeando ¿Qué? ¡Madre mía! ¡Qué hackers! ¡Madre mía! Ah, mira pero si mi compañero al bajar es el mejor del mundo que le ha petado todo Es el mejor ¡Pero no se ha muerto! ¿Pero qué es eso? ¡Madre mía! ¡Jau, jau, jau! ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿La Claus o qué pasa? ¡Pero por favor! ¡A uno de vida! ¡A uno de vida! ¡A uno de vida! ¡A uno de vida literalmente! ¡Anda al carrero! ¡No! ¡Coge el auti! ¡No! 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 ¡A baixar! ¡No! ¡No te mueras! ¡Es que me enfado! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Podrías haber ido! ¡No! ¡Yo también dependo de ganarse! ¡Veis! En plan! ¡No! ¡Vete para atrás! ¡Vamos! Esta pintaba mal No me digáis que no Esta pintaba más mal Bueno, aquí sí que yo no he sido la estelar Porque él lo ha hecho muy bien Porque ha petado todas las ultis Y ya, todo lo ha hecho muy bien Ya le ha dado listo Yo creo que hago esta partidita Y ya paro el vídeo por aquí Porque 20 minutitos está muy bien Aparte que al final se me cava la memoria Muy bien, tirando cosas por el suelo Me ha reventado Mi amigo se ha sacrificado, literalmente Se ha matado Paco Y quedan todas las gemas allí Madre mía Ha sido un autosuicidio esto Se han matado los dos Bueno, autosuicidio, auto es tú Madre mía, el mejor del mundo Madre mía Este, este, no sé cómo Este no sé cómo no está haciendo torneos Este hombre Tírate Tírate Por tu vida Por tu vida Por tu vida para A uno de Esto me ha afectado Esto me ha afectado Pero madre mía Pero madre mía El col, ¿cómo estás? Muere, 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 muere Me sacrifico, me sacrifico Ah, 96 Al último toque estoy yo Ay, 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 ay es que me encanta acabar la partida haciendo la ulti me encanta bueno y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en otro y no olvidéis darle like y suscribiros por favor suscribiros es gratis que a ver si podemos llegar a los 45 por favor va es gratis va al botón rojo hasta la próxima